Me llamo Momodu Kadamé y soy de Senegal y nacido en Burgos. Salió de Senegal en el fin del 2019-2020. Fui en Mauritania y me quedé en Mauritania antes de coger patria para venir aquí. La ciudad donde nació es una ciudad cerca del mar. La mayoría de las personas son pescadores. Si no puedes ganar la vida es un poco frustrado. Sí, el cambio climático que veo y noto antes de venir aquí es que no hay mucho pescado. Y el agua del mar es muy sucio. Y en el resumen climático hay mucho calor. Lo que pasa es que en Senegal la mayoría de los inmigrantes son pescadores. Por eso, si no hay mucho pescado, la gente necesita hacer un cambio para trabajar y ayudar a sus familias. Por eso, la mayoría de los inmigrantes que llegan de 2020 hasta 2023 es el cambio climático. Porque no hay mucho pescado y la gente necesita trabajar. Y la mayoría son jóvenes. Los jóvenes necesitan un cambio. Porque si no tienes trabajo y no hay recursos para hacer algo, tienes que migrar y cambiar el lugar. Si, el racismo casi es todo el lugar, pero depende de cada lugar. Porque hay algunos que tienes más tolerancia que otros. Pero el racismo ya existía de todo el lado, gente.